La Oficina de Cooperación Internacional y la Secretaría de Gobierno y Participación continúan realizando la articulación con uno de los principales cooperantes estadounidenses que tiene el gobierno departamental en materia de desminado humanitario, The Polus Center para el Desarrollo Económico y Social. Sin duda el acompañamiento que nos hace la comunidad internacional para temas de víctimas de minas antipersonas. Es muy importante, nosotros como gobernación seguiremos en este trabajo articulado con The Polus Center y que importante la visita que hace el territorio de esta nueva organización de desminado humanitario Llanos. Sabemos que con este trabajo fuerte, con este trabajo articulado, Llanos estará en nuestro departamento realizando desminado humanitario en zonas que tienen esa urgencia de que sea así, en zonas de muy difícil acceso, pero estamos seguros de que continuamos con esta relación fuerte con la comunidad internacional y creo muy relevante resaltar que estuvimos en Puracé y en Cajibío, tanto en casco urbano como en zona rural, y se siente la tranquilidad. Le preguntamos a Michael y a Cliff cómo sentían el ambiente y definitivamente en el Cauca se respira paz, el Cauca es un territorio de oportunidades y ese mensaje también lo llevan estos dos representantes de estas organizaciones a su país y seguimos en ese trabajo articulado para seguir aportando a la construcción de un Cauca territorio de paz. Esta organización estadounidense se especializa en eliminar las amenazas planteadas por las minas antipersonales, los artefactos explosivos improvisados, las bombas, los proyectiles de artillería y otras municiones sin explotar. Esta entidad tiene presencia en 41 países en América Latina, en América del Norte, del Sur, Europa, África, Medio Oriente y Asia, brindando desminado humanitario, restauración ambiental y mitigación del riesgo. Estamos con una alianza con Polus, o sea, ya no soy Polus, porque Polus hace un trabajo excelente en la parte de víctimas y nuestra experticia es la parte desminada, entonces vamos a hacer ese trabajo como él. Él ve como dificultad un poco la parte de terreno, él es muy montañoso y muy boscoso y hay varias dificultades. Él ha trabajado en lugares como Nepal, que veía como un tema parecido, pero allá digamos se tenía reporte donde estaban las minas, acá no se tiene eso. La segunda visita de la delegación norteamericana se realizó en donde se llevó a cabo una reunión de reconocimiento y se esperan avances importantes que favorezcan la construcción de paz en el departamento. En Cajibío la experiencia fue increíble, fue maravillosa, porque la verdad vi cómo debe unir y cómo se une el tema de asistencia a víctimas al tema de desminado y para mí, como una persona que está en el tema de desminado, fue asombroso. Gracias. 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 Gracias.